Seguro que te has parado en el pasillo del supermercado buscando esos yogures que prometen bajar tu colesterol. Es normal, todos queremos la solución que nos libre de las pastillas, pero ¿y si te dijera que la herramienta con más evidencia no está en la nevera, sino que está en la sección de frutos secos? Hoy vamos a ver a fondo un nuevo análisis de múltiples estudios del año 2025 que confirma que este alimento ataca a un enemigo invisible que es mucho más peligroso que el colesterol total. Vemos la dosis exacta para que sea medicina y no sea una grasa extra. Soy el doctor Alberto San Agustín y vamos al dato. Antes de que pienses que estamos ante otro superalimento milagroso, pues seamos claros, las almendras no borran una mala dieta, nos da un dato fascinante. No solo bajan el colesterol malo, el LDL, lo vital es que reducen la APOB, la apolipoproteína B. Piénsalo así, el colesterol son los pasajeros y la APOB son los coches que los transportan por tus arterias. Puedes tener pocos pasajeros, pero si tienes muchos coches circulando, el riesgo de accidente y de atasco sigue siendo altísimo. Las almendras lo que hacen es sacar coches de la carretera, es decir, APOB y eso sí que protege tu corazón. ¿Cómo lo hace? Pues actúa en dos frentes al mismo tiempo. En primer lugar, actúa en tu intestino como si fuera una esponja. La fibra de la almendra secuestra el colesterol de la comida y literalmente bloquea su entrada a la sangre y lo que no se absorbe pues no circula. En segundo lugar, actúa en tu hígado como si fuera un interruptor inteligente. Las grasas saludables de las almendras le mandan una señal al hígado y le dicen ya tenemos energía suficiente, deja de fabricar tanto colesterol. Y a la vez también activan los receptores que retiran más rápido el que ya circula. Esto es algo así como si fuera una ingeniería biológica en un envase crujiente. Y ahora rigor. Me refiero a que el estudio dice que la reducción es modesta. Unos cinco puntos menos de LDL, el colesterol malo. No vas a ver un cambio radical en tu analítica mañana mismo. Y un detalle de rigor científico. Como los participantes sabían que comían albendras, es posible que se cuidaran más en otros aspectos de su dieta. Pero incluso asumiendo esto, el efecto sobre la APOB que hemos comentado antes se mantiene consistente en todos los estudios. ¿Qué significa esto en la vida real? Pues es importante porque esto significa que esa pequeña reducción mantenida años se traduce en hasta un 7% menos riesgo de infarto. Es como el interés compuesto. Parece poco día a día, pero en 10 años te puede cambiar en la salud cardiovascular. Y atención, porque aquí viene un dato que es importante. El dato importante es que si tienes el colesterol LDL por encima de 130, el efecto de las almendras se duplica. Es decir, que funcionan mejor justo en quien más lo necesita. Y me preguntarás, ¿cuál es la dosis de almendras validada que recomiendan? Pues entre 30 y 50 gramos al día. Esto sería un puño cerrado de unas 25 almendras. Y ojo con la forma. Han de ser crudas o tostadas. Nunca fritas, ni saladas, ni garrapiñadas, porque aquí pierdes todo el beneficio. Además con piel, porque ahí están los antioxidantes que potencian el efecto. Y todos los días. Esto no sería un snack ocasional, sino que es en realidad una herramienta terapéutica que es como lo estamos planteando. Ahora ya tienes el filtro para limpiar la sangre, pero de nada sirve limpiar las tuberías si el motor, es decir, tu metabolismo, está atascado por la resistencia a la insulina. Si quieres que esto funcione de verdad, también necesitas activar tu sensibilidad metabólica. Y hay un ejercicio, hay un ejercicio de solo tres minutos que lo hace mejor que correr media hora. Te lo explico justo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!